¡Gracias! Fuerte para iniciar la búsqueda de la oscuridad De guía hacia la noble causa Y recuperar lo que por derecho nos pertenece Alimentados por la fuerza de seres malignos Lograremos eliminar todo el exquisio cristiano Están contaminando con su estupidez la humanidad Y mírame al cielo esperando que nadie lo salve Sus gritos de dolor no serán escuchados El tiempo está cerca, su castigo llegó Y hacer el camino, todos arrodillaran a que viene el infierno Donde todos ustedes deben ir Sus cadenas se marcharán de sangre Y me olvidarán abrir sus venas Desde el final de los mundos el infierno está aquí Violentos y sangrientos pensamientos Y mal en mi mente ¿Por qué seguir viviendo cuando yo solo quiero morir? Estoy afligido y mi alma se pudre todo el tiempo Su miedo a la muerte es grande Y su cuerpo carece de sangre Pero no acepto el dolor La muerte está en el viento Y los demonios habitan la tierra para siempre Yo estaré maldito en la eternidad Si el viento apobrelará mis ojos Mi alma vuelve en una oscura dimensión El viento apobrelará mis ojos El viento apobrelará mis ojos Mi alma vuelve en una oscura dimensión Mi alma vuelve en una oscura dimensión En un lugar donde se respira fuerte La plaga estará cerrada por los suelos Y calcinada por las llamas de la antigüedad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.